Muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Hoy te voy a presentar la que es para mí una de las grandes novedades y lanzamientos del año, el BMW Serie 4 Coupé. Tiene su importancia más que por el modelo en sí, que también porque con él la marca de Múnich va a presentar, nos presenta por fin, las nuevas señas de identidad en cuanto a diseño y obviamente eso está comandado por esos dos enormes riñones de su frontal. Que sí, que ya los habíamos visto más de una vez, pero como siempre, en un modelo conceptual, en un prototipo, nunca antes en un coche de calle, en un coche ya definitivo como es este Serie 4 y de ahí su importancia. Esto es lo que a primera vista más te llama la atención de este Serie 4, pero detrás de esta parrilla tan grande se esconde un producto muy muy interesante del que, bueno, pues voy a empezar a hablarte ya desde este mismo momento. Hay que decir que el BMW Serie 4 se ha renovado por completo. Ya le tocó el año pasado el turno al Serie 3, ahora es el Serie 4. Un dos puertas, un coupé puro que combina perfectamente deportividad, es muy musculoso, refinamiento, lujo y mucha tecnología que luego veremos. Lo importante de este BMW, bueno, pues que es uno de los coches que deberán marcar el ritmo en cuanto a coupés de cuatro plazas en los próximos meses. Y ojo, porque a falta del nuevo BMW M4 ya tenemos una versión firmada por M, por la división M, que es muy interesante. Pero ahora sí, vamos ya con ese capítulo del diseño. Si a mí me preguntas cuál es mi opinión de esos dos enormes riñones del frontal, pues mi respuesta, tengo que decirte que ha ido un poco variando con el tiempo. Evidentemente marca un antes y un después en cuanto al lenguaje de diseño. El objetivo creo que es conseguir una imagen distinta de marca, cada vez más poderosa, pero hay que reconocer que las proporciones en el frontal son tan, digamos, novedosas que para muchos requerirán cierto tiempo de, bueno, adaptación, ¿no? De digestión. A mí al principio tengo que decir que no me gustaba nada, lo veía muy desproporcionado. Ahora, después de verlo bastantes veces, parece como que ya voy encajando un poco más y no lo veo tan feo. Pero es verdad que impacta al primer momento, al primer vistazo. Y bueno, hay que decir que es como muy rompedor, que hace falta tiempo para ir acostumbrándose. Pero vamos, te tengo que decir que ha llegado para quedarse y lo vamos a ver en más modelos de la marca Bávara. Dalo por hecho. Bueno, ¿y el resto del coche qué? Pues las líneas generales son bastante elegantes, hay mucho músculo, como decía, hay mucha deportividad. Son líneas que recuerdan también al Serie 8 desde el lateral, mientras que en la Zaga, por ejemplo, tiene elementos que recuerdan a otros modelos recientes como el BMW Serie 2 GT. En líneas generales, bueno, pues desde mi punto de vista no está nada mal, la verdad. Evidentemente, si optamos por los acabados M Sport o por el paquete M Sport Pro, pues el Serie 4 tiene un aspecto mucho más agresivo, mucho más deportivo, que incluye, por ejemplo, llantas de 19 pulgadas o un alerón trasero M, así como un gran catálogo de accesorios M Performance para los que, bueno, pues no puedan esperarse al M4. Que bueno, hablando del M4, si el normal, este que estéis viendo, el Serie 4 normal, ya luce así, no sé qué van a hacer los de BMW para distinguirlo. En fin, seguramente será brutal. Vamos al interior, perfecto, pero antes te toca a ti darle al botón de suscribirte y a la campanita para no perderte ningún vídeo, porque eso a nosotros nos va a ayudar a crecer como canal, que creo que estamos haciendo un buen trabajo, y a ti para poder ofrecerte mejores contenidos. Y ahora sí, interior. Bueno, aquí no hay tantos elementos disruptores, no es tan polémico como el exterior, y bueno, la verdad es que está muy en la línea de lo que viene ofreciendo BMW en los modelos más recientes. De hecho, este Serie 4 está basado, como tiene toda la lógica, en el Serie 3, aunque tiene pequeños, tiene ciertos toques propios que lo hacen bastante interesante. Destacan, obviamente, sus dos enormes pantallas de 10,25 pulgadas en el salpicadero y de 10,3 en el cuadro de instrumentos, que ya sabéis, con relojes digitales, que cada uno va yendo en sentido contrario, con el cuenta vueltas moviéndose al contrario de las agujas del reloj. Y después hay cosas positivas. BMW, por ejemplo, sigue sintiendo un profundo respeto por los botones físicos, y eso hay que agradecérselo enormemente, porque evolucionar y estar a la última en tecnología no significa meter todas las funciones en una pantalla táctil que después, en marcha, pues te vuelve loco para acertar cuando estás conduciendo. Y porque además, BMW lo ha hecho con bastante lógica y los botones están bien disimulados. Hay que decir que la calidad está fuera de toda duda. Y después hay más cosas, como por ejemplo el salpicadero, que está ligeramente orientado hacia el conductor, dejando claro que estamos ante un coche con un marcado carácter deportivo. Se ha mejorado, por cierto, el confort acústico y térmico respecto a lo que conocíamos hasta ahora, a su antecesor, con elementos como el parabrisas acústico o el nuevo climatizador de tres zonas para los que vayan detrás, puedan regular la temperatura a su gusto. Por cierto, habrá que ver cómo son esas plazas traseras, esas dos plazas traseras, saber cómo es acceso y analizar bien el confort ahí detrás. Pero todo eso lo sabremos cuando, obviamente, tengamos el coche en nuestro poder. De momento, solo se ha presentado en sociedad. ¿Hablamos, por ejemplo, de tecnología? Bueno, pues hay que decir que el nuevo Serie 4 cuenta con el sistema operativo BMW 7.0 que permite, entre otras cosas, configurar pantallas individuales y personalizadas en el display central y también en el cuadro de instrumentos. Y también destaca, por ejemplo, el nuevo Head-Up Display con una superficie de proyección en el parabrisas, un 70% más amplia y una visualización en 3D. Y también está el sistema de navegación BMW Maps, que está basado en la nube, que me cuentan que además es más preciso y que se actualiza en tiempo real. Por supuesto, toda la conectividad del mundo, con Apple CarPlay, con Android Auto, así como los diferentes asistentes como el Remote 3D View, con diferentes cámaras alrededor del coche para poder aparcar sin miedo y que no te tengas que dar con ninguna columna ni nada. Y entramos, como no, en el capítulo casi más importante, el de los motores. Habrá un poco de todo, versiones básicas y accesibles tanto en diésel como en gasolina, así como variantes firmadas por M de altas prestaciones. Apunta 3 motores de gasolina, 2 4 cilindros turbo con 184 y 258 caballos y un 6 cilindros y tecnología microhíbrida de 48 voltios con 374 caballos. En la parte diésel tendremos un BMW 420D con un motor de 4 cilindros y tecnología microhíbrida de 190 caballos y que homologa un consumo bastante bajo de entre 3,9 y 4,2 litros a los 100. Un mechero, vamos. Por encima habrá un poderoso 6 cilindros y 340 caballos, también microhíbrido, aunque este no va a llegar al mercado hasta 2021, así que habrá que esperar un poquito. Por cierto, todos estos motores están asociados de serie a una transmisión Steptronic Sport de 8 velocidades con la nueva función Sprint. ¿Qué es eso? Bueno, pues es una función que te permite acelerar un poco de forma más intensa. Por cierto, estas versiones microhíbridas se basan en un motor de arranque que aporta 11 caballos extra. En lo que a comportamiento dinámico se refiere, BMW, como no, quiere seguir siendo una referencia y ha trabajado en un reparto de pesos perfecto, de 50-50, 50% de peso en el eje delantero, 50% de peso en el eje trasero, mientras que también ha trabajado en el centro de gravedad que lo ha bajado 21 milímetros con respecto a la serie 3 del que deriva. Se ha reforzado el chasis para mejorar la rigidez de la carrocería y los amortiguadores ajustables también vienen ahora de serie. Aún así, para quien quiera algo más, BMW ofrece la suspensión M Sport con una configuración más firme de los amortiguadores, los soportes y las barras estabilizadoras o bien la suspensión adaptativa M con amortiguadores controlados electrónicamente. También podrán elegir, por cierto, otro tipo de chucharías, así decirlo, como los frenos M Sport con pinzas ya sean en color azul o en color rojo, o un diferencial trasero M Sport con función de bloqueo totalmente variable. En fin, lo dicho, que BMW ha metido toda la carne en el gasador para seguir siendo una referencia en cuanto a dinamismo. Y ya solo falta conducirlo y ver si esto es verdad en directo y ver si esa parrilla tan grande nos acaba convenciendo. Estad muy atentos porque en breve vamos a subir más vídeos de BMW con una prueba estrella que es la del BMW M8 Competition. Hasta entonces, cuidaos mucho. ¡Adiós!